Antes que nada, agradecer la invitación a esta conferencia por la parte de DataDays. Ya es la segunda ocasión que SaludDigna participa en este evento y estamos bastante agradecidos de esas situaciones. Vamos a hablar del caso de cómo atendimos a partir de inteligencia de negocio el tema de la pandemia dentro de SaludDigna en nuestro país. Antes que nada, una pequeña introducción de nosotros. SaludDigna es una ACE. Somos una institución que nace con el fin de apoyar a las familias mexicanas con estudios de diagnóstico médico de calidad al menor precio posible. Ustedes saben muy bien que en México existe un gran tema con el servicio de sector salud, seguro, ISTE y demás. Tienen muy buena atención en muchos ramos, pero nos vamos a citas a tres, cuatro meses, seis meses. En el caso de problemas críticos como podría ser una mastografía, el diagnóstico de cáncer como tal, seis meses antes y iniciar el tratamiento con esos seis meses de diferencia puede ser la diferencia de salvar o no un paciente. Esa es la razón por la cual nace SaludDigna para apoyar y evitar ese tipo de temas. Ahorita en pantalla ven misión, visión y los datos que pueden ver en nuestro sitio web, no vamos a indicarle tanto tema a eso. Vamos a empezar la plática con un caso que seguro a ustedes les pasa. Perdón, hacer una pequeña nota. Quiero hacer la parte menos técnica posible. Yo sé que los oyentes muchos son del lado técnico, pero muchos también son de tomadores de decisiones. Entonces vamos a usar varios alegorías como motivo de temas didácticos pedagógicos. Una disculpa si algunos consideran que no sean tan exactas. Lo que queremos es que la gente no tan técnica, el tomador de decisión, entienda muchos conceptos. Y el por qué, no solo mostrar esto fue lo que hicimos, más bien el por qué llegamos a esa conclusión. Ya entrando en el tema como tal, les ha de haber pasado mucho a ustedes, sobre todo ahorita con la pandemia, que en redes sociales existe, pues ven un artículo, un encabezado, una nota, y tiene dos mil millones de comentarios abajo sobre algún tema polémico. Y cuando uno entra a la nota, la nota tiene un texto que no tiene nada que ver con el encabezado. Y los pleitos afuera, en los comentarios, no tiene nada que ver con lo que dice la nota, se fueron con el puro encabezado. Pues eso pasa en el ambiente corporativo. Hace unos 10, 12 años, recuerdo haber leído ese artículo en una revista que decía portadas que gestionan. En inglés es algo así como gerentes de portada, le llamaban. Y eso a qué se refería en ese tiempo, estamos hablando del pre-smartphone, en esa época, los gerentes llegaban luego a los puestos de periódicos, veían las revistas, veían los periódicos de economía, finanzas y demás, pero luego se quedaban solo con el dato de la portada, ¿no? No sabían a ciencia cierta qué es lo que decían. Y un ejemplo muy claro, aquí lo tenemos, la mayoría de ustedes, si no es que todos, estoy seguro que han leído ese artículo, de que la ciencia de datos es el trabajo más sexy de este siglo, que fue un boom y se ha replicado por decenas, si no es que cientos de periódicos y revistas de todo el mundo, y nos trajo este tipo de situaciones, ¿no? Todo el mundo quiere hacer ciencia de datos, pero nadie sabe a ciencia cierta por qué, nada más dijeron esto está de moda, ¿no? Hay algún chiste en esta comunidad que dice que la ciencia de datos es como el sexo en la adolescencia, ¿no? Todo el mundo dice que lo hace, nadie está muy seguro de cómo es, nadie está muy seguro de cómo debe ser, pero todo el mundo quiere presumir que lo tiene. Entonces es más o menos esa idea, ¿no? Y bajo este caso, este contexto, les voy a platicar de un artículo que tuvo un impacto muy fuerte en el país, en las áreas de tecnología. Hace más o menos unos 10, 12 años, salió una revista que decía, su portada decía, el fin del Data Warehouse, ¿no? Entonces causó mucho revuelo en la comunidad y pues bueno, vamos a explicar las razones. Obviamente estamos hablando de la época donde había esa luchita contra la nueva tecnología que era un Data Lake, ¿no? Vamos a plantearlo de la siguiente forma. Características generales de ambas tecnologías. Un Data Warehouse tiene un origen de los 80s y Moni Kimball define su metodología. Ahorita ya se divorciaron, tienen sus propias escuelas de pensamiento y demás, pero lo definieron conjunto. El diseño es complicado. Requieres especialistas para hacerlo. Necesitas ser forzosamente una estrella, un copo de nieve, una constelación, dependiendo del modelo que quieran implementar, pero es muy común que tengamos ahí problemas, ¿no? Un ejemplo muy claro, recordarán hace un par de años un video viral de un chef, me parece que era estadounidense, que estaba haciendo la receta original del pozole, ¿no? Y hace un caldo raro y le echa bolitas de masa y le echa frijoles y le echa un chorro de cosas y todos los mexicanos indignados queriendo lorcar en redes sociales diciendo, eso no es un pozole. Así mismo pasa en Data Warehouse. Les puedo apostar que el 95, 99% de las bases en el país que dicen tengo un Data Warehouse, no es un Data Warehouse. Es una base de datos que sirve para hacer reportes. Hay una diferencia enorme. Hacerlo bien implica tener especialistas en arquitectura. Si alguno de ustedes es tomador de decisión, voltea su área de arquitectura, pregúntale cuántos catálogos tienes en tu Data Warehouse y si su respuesta es algo que no sea, un Data Warehouse no lleva catálogos, felicidades, no tienes una Data Warehouse, tienes una base de datos. Y tenemos que tener ese tipo de cuidados, no vender, no irnos con la finta del nombre. Los tiempos de implementación son importantes, por lo que comentábamos arriba, el diseño técnico es complicado y nos vamos a tiempos de seis meses, un año, dos años. No son proyectos de dos, tres meses como a la mayoría de los tomadores de decisiones nos gustaría, si es un proceso lento. Los costos iniciales son altos y la infraestructura y la capacitación que tiene son costosos. Estamos hablando también, acuérdense de la época que planteamos en la revista, dos miles. Entonces, la infraestructura era cara, tenías que comprar un servidor que costaba uno, dos, cuatro, ocho, quince millones de pesos y eso suponiendo que tuvieras un site. Si no, tenías que construir el site y los costos siguen a las nubes. Y la capacitación de la gente, como lo vimos arriba, estaban especialistas en el tema, no era de boga, no lo daban en las escuelas y demás, tendrías que metirle ahí unos pesos también. Era poco flexible, su nombre lo dice, de repente muchos dicen, ah, es un almacén de datos, empiezan en el almacén porque guarda las cosas. No, la lógica más es pensar un almacén físico, o sea, tiene unas limitantes de tamaño, de altura, del terreno. No puedes nada más inventarle y agregarle otro dos pisos si no tienes los cimientos que lo aguanten, o no puedes nada más agregarle, hacerlo más ancho, porque el terreno al lado no necesariamente es tuyo. Es poco flexible, muy bueno para lo que hace, pero poco flexible. Mucho mantenimiento, el mantenimiento de un Data Warehouse es costoso y requiere tiempo. Por otro lado, en esas épocas 2005, empieza a sonar ahí un tema, que empieza a popularizarse los lagos de datos. ¿Qué tiene? Pues no tienen un diseño particular, ustedes vean en Google Maps, fotos de lagos físicamente, todos los lagos son diferentes, los tiempos de implementación son sencillos, no es que no existan, no es que sean tan cortos, son más cortos contra un Data Warehouse. Aquí en un lago de datos se puede implementar en uno a tres meses sin tanto problema, depende de la complejidad de tu negocio, pero no te vas a proyectos de dos años. Costos iniciales bajos, la infraestructura y las capacitaciones son más bajas en costos y en tiempo, es muy flexible, puede, un lago de datos puede absorber imágenes, texto abierto, no necesariamente va a ser transaccionales o relacionales, entonces es muy, muy flexible. El mantenimiento es bajo en impacto, en tiempo y en complejidad, pero los costos son altos porque los perros que maneja son más costosos, permite Big Data. Recuerda, estamos hablando de 2005, esta época empezábamos a manejar los grandes volúmenes de datos, empezaba a ser el internet masivo con el marco de ese tipo de situaciones, entonces empieza a ser necesario ese tipo de temas, ¿no? Esto es lo que llamaremos, este es el round 1 de un Data Warehouse versus un Data Lake, estamos hablando de la época de 2000 a 2010 más o menos, pero viene ese tema, aquí es cuando nace ese artículo, pero cuando leías el artículo, no se refería a que el Data Lake iba a sustituir al Data Warehouse, que fue lo que todo el mundo pensó con el encabezado, se refería a que había una nueva tecnología disruptiva que iba a cambiar la forma del Data Warehouse, que iban a nacer lo que actualmente conocemos como Modern Data Warehouse, que se iba a empezar a morir el Data Warehouse tradicional, pero la gente tomó la decisión de decir, no, 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 el Data Warehouse se va a morir, vámonos por Lago de Datos y empezó ahí una canceladera de proyectos impresionantes, muchos que estamos en esta industria en esa época vimos empresas grandes, bancos, aseguradoras, cancelar proyectos que ya llevaban dos años de desarrollo por meter un Lago de Datos, ¿no? Fue un bug importante, pero este artículo señalaba esa potencia, esa tecnología disruptiva que era empezar el uso de la nube. Cuando llega ya 2010 a empezar a popularizarse y a entenderse el uso de la nube en el país, el Data Warehouse toma esas características para potenciarse. Uno, la infraestructura como servicio, ¿no? Día una reducción de costos impresionante, ya no tenías que tener tus 8 millones de pesos para tu servidor, ahorita puedes registrarse a cualquiera de ustedes en una página de cualquier servidor de nubes y te regalan 30 días, 60 días, mensualmente puedes pagar mil pesos por un servidor y te permitió que no solo empresas grandes, transaccionales, sino pymes y empresas mucho más chiquitas, sobre todo consultoras de software o de servicios de RP y demás, pudieran adquirir este tipo de servicios. Y vino el otro gran jugador del mercado, Microsoft. Microsoft al liberar Power BI hizo un, fue una herramienta demasiado disruptiva versus las herramientas tradicionales de visualización de información, ¿no? Power BI viene a cambiar el mercado y aunado a eso, siempre que hay algo tan disruptivo, pues empiezan a salir herramientas similares, Tableau, QuickView y todas las que gusten y manden, están muy orientadas a ese tema de que ya son este software como servicio. Ya no tienes que estar instalando nada, tú pagas tu renta, entras, te loías y se acabó, simplifican el trabajo a sistemas y simplifican los costos. Esto te da como corolario que facilitas el autoservicio, en el caso de Power BI que fue el primero que hizo esto, es de Microsoft nacido sobre Excel, entonces tú tienes muchísimas empresas, tienen muchísima gente capacitada en Excel que sabe hacer macros, que sabe las funciones avanzadas, que sabe BB6 para hacer código, el paso, inclusive ya tenían Power Query, el paso Power BI es transparente, entonces eliminas la parte de capacitación, QuickView siguieron, las herramientas similares siguieron esa técnica entonces ahorita ya ya no necesitas un especialista súper capacitado para el uso de las herramientas, a su vez facilita minería de datos, analítica y ciencia de datos porque ya tienes la capacidad para trabajar con ello y facilita el Big Data, el Data Lake sigue con un mejor performance y lo puedes mejorar más aunque te implica mayor infraestructura y si depende un poco de la habilidad del usuario final entonces esto es lo que podemos llamar round 2 de 2010 para acá de cómo quedan ambas herramientas o como arquitecturas más bien dicho y este es un ejemplo de cómo se toma ese tipo de decisiones tú quieres comprarte una mochila y tienes la mochila azul es una mochila grande espaciosa caben dos botellas de dos litros de agua tus libretas, plumas, una torta lo que quieras guardarle pero de repente tú me dices no, es que yo voy a transportar mi consola de videojuegos y esa mochila se me puede romper tengo esta maleta que es específicamente diseñada para tu consola no, yo transporto herramientas de trabajo no, ah pues tengo esta mochila no, yo tengo yo soy fotógrafo y tengo una cámara con lentes que tengo que utilizar tengo esta otra mochila si ven es prácticamente lo mismo esta la mochila azul la diseña un diseñador de vestuario de modas de acuerdo a tendencias colores de la temporada pero las otras tres mochilas si necesitas un ingeniero de producto o un ingeniero de empaque que tenga el conocimiento técnico para decir ah, el plástico la lona el material de la mochila para las herramientas tiene que ser especial para que las puntas no rompen el de para los la consola de videojuegos tiene que ser acolchonado para evitar para que el movimiento no vaya a dañar la consola y toma decisiones técnicas no hay uno mejor que otro depende de tú qué es lo que quieres hacer toda la vida vas a cargar tu consola de videojuegos llévate la otra pero si un día necesitas meter una botella de agua pues ya no ya tienes que traer la mano tienes que traer otra mochila te implica ahí ese cambio de paradigma hay algunos que empiezan a meter unas mochilas dentro de otras y hacer cosas más complicadas ahorita tocamos este tema pero eso es la idea si tú estás planteando tu infraestructura tecnológica para saber si te vas a ir por un Data Lake o te vas a ir por un Data Warehouse esta es la alegoría ya sabes qué vas a meter y solo vas a meter eso o necesitas una gran flexibilidad con los pros y contras que tiene cada uno en base a esto ¿qué fue lo que hicimos? hicimos un Data Warehouse con un Data Mart para el tema de COVID seguimos metodología de Kimbat se actualiza cada cinco minutos yo soy de los que piensan que el tiempo real es una falacia es todo un tema para platicar con calma nosotros lo estamos actualizando así tenemos tres sistemas origen y un factor clave aquí fue que eso no nos implicó cero por ciento de incremento de gasto en infraestructura ya teníamos los servidores teníamos la base de datos simplemente ahí lo agregamos los tres sistemas origen es un sistema propio donde hacemos los citas tenemos datos de pacientes y demás un sistema externo que es propiamente el sistema de la máquina que hace las pruebas COVID para obtener los resultados y pues bueno los sistemas de Secretaría de Salud para toda la data eso lo jalamos con Integration Services un Data Warehouse tradicional capa de staging capa de transformación capa como tal de Data Warehouse aquí es donde cambiamos un poquito del modo tradicional que ustedes podrían o la mayoría podría tener nosotros además de tener los tableros para gobierno hacemos investigación médica hacemos publicaciones entregamos información al CISBER y a otros de gobierno esa es la única característica que tenemos un poco diferente a un Data Warehouse tradicional no solo recopilamos y mostramos datos si mandamos datos a sistemas de tercero por temas de nuestro giro de negocio pero ya entrando en pandemia ya con el con el bicho enfrente ya con toda la situación de los últimos dos años nos empezamos a enfrentar que posiblemente por primera vez en la historia de la humanidad la data se necesitaba lo más en tiempo real posible era muy necesario tener brotes en municipios en estados los gobiernos nos pedían información ahí rápido entonces necesitábamos infraestructura que jalara este tema por ponerle algunos números solo en 2020 en los inicios de la pandemia tuvimos 11.1 millones de pacientes 14.3 millones de estudios prácticamente paciente por estudio obviamente tienes COVID vas a hacerte esa prueba y no te haces ningún estudio adicional liberamos nuestro chatbot con un seguimiento por ahí aproximado de 5 millones de pacientes en ese año aquí incluimos dos artículos de Forbes que nos hicieron sobre nuestros picos 5 mil pruebas de COVID diaria en un tipo en el punto más alto de la pandemia llegamos a hacer casi 100 mil estudios en un solo día si la carga de trabajo fue bastante pesada y nuestro tema de la ingesta de datos fue bastante preocupante en toda la pandemia llevamos más de 10 millones de pruebas de COVID 28 millones de pacientes atendidos 37 millones de estudios entonces si ven la volumetría fue un poquito yo sé que ustedes me van a decir oye mi retail vende eso al día sí pero no analizas esa información tan en tiempo real ni con todas las implicaciones que tiene como el tema de la pandemia aquí podemos ver un tema de crecimiento de data ojo es data no son pruebas no son contagios no son muertos es data cualquiera que ha trabajado con sistemas transaccionales sabe que en una venta no guardas un registro guardas como 15 registros en 3 o 4 tablas dependiendo dependiendo de tu tipo de modelado esta es la misma lógica porque tuvimos que analizar toda la información no podemos dejar la histórica cuando tenemos un paciente que hace un estudio tenemos que hacer el tracking de si fue la primera vez que se enfermó o ya es un recontagio o de que se bueno por los picos de que sepa bla 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 este tiene una característica muy particular esta gráfica las vemos muy rápido si ven pues las primeras 12 semanas pues alcanzó un millón de registros fue algo tranquilo pero 3 semanas después nos duplicamos 6 semanas después nos volvimos a duplicar 8 semanas de vez después nos volvimos a duplicar estamos hablando que en 80 y algo semanas crecimos 64 mil por ciento o sea el crecimiento fue brutal de la transaccionalidad y el problema son los picos el último pico de finales del año pasado fue muy brutal la diferencia y nuestro tema de la ingesta de datos empezó a complicarse hubo algunas circunstancias como aquí ven un par de 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 la gráfica un par de picos que están un poquito como fuera de lugar con la tendencia que tiene por ejemplo esas dos semanas liberamos los los estudios gratis no tuvieron costo durante dos semanas por la pandemia ¿no? entonces eso nos demostró que no es que no hubiera contagios la gente ya no tenía dinero para estar haciendo el estudio ¿no? si tiene algunas lecturas interesantes en ese tema pero aprovechando estos valles sobre todo el último de hace agosto junio del año pasado cuando todo el mundo estaba festejando que la pandemia terminaba el equipo por ejemplo dirigido aquí por Jonathan que ahorita hablará pues nos empezó a hablar de que pues venía este rebrote ¿no? este punto que sorprendió a mucha gente el año pasado a finales del año pasado principios de este nosotros lo veíamos venir unos meses antes entonces nos preparamos para ese tema entonces hicimos una solución tecnológica parte dos y básicamente fue un pongo mi data warehouse sobre tu data light vía TELLA la consultoría que es nuestro aliado en esta parte de tecnológica y vía Microsoft con su programa de whiteboard que es un programa gratuito donde te escribes y te evalúan la parte tecnológica de tu arquitectura y te dan mejores prácticas y recomendaciones nos comentaban que por la volumetría que esperábamos tener el data warehouse no iba a tener ese tema de capacidad de ingesta más bien teníamos que irnos por un data light ¿no? esta es la estructura no voy a meterme en temas tan técnicos básicamente es tenemos la ingesta a través del lago de datos lo tenemos en un repositorio en Synapse la verdad la capa de análisis de servicios por el tema de la pandemia no nos dio tiempo ejecutarla ahorita Power BI se conecta directamente a Synapse SQL y en un data warehouse tradicional lo que sería la capa de staging o de load como lo quieran llamar se convirtió en nuestro data light con sus tres capas plata y bronce y de ahí se alimenta el data warehouse eso que te da por ejemplo aquí tenemos una reducción del 75% del tiempo de las cargas delta y hemos llegado a cargar tablas de 1.2 mil millones de registros bueno sí 1200 millones de registros perdón en cerca de 10 minutos la capacidad para la analítica la capacidad para el procesamiento de datos pues nos fue por las nubes valga la redundancia entonces fue una arquitectura bastante buena y fue una solución que pudimos madurar durante la pandemia mi recomendación si tienes que esta parte de hacer el data warehouse sobre el data lake tiene las ventajas de ambas arquitecturas tiene los problemas de ambas arquitecturas y tiene problemas nuevos porque también la conexión entre dos arquitecturas tan diferentes créanme que fue todo un show cuando les recomendamos hacer algo así cuando ya tienes un data warehouse o un data lake implementado y quieres potenciarlo y no implementado de ayer en la tarde que ya tenga dos años de maduración por lo menos año y medio y tu equipo sea experto en el negocio aquí lo estamos diciendo no solo que tienes experiencia sino dominio si vas a poner a tus recién egresados a tus juniors a jugar con esto créanme que va a ser un proyecto muy riesgoso y vas a terminar ahí perdiendo mucho dinero es complicado fusionar ambas arquitecturas y tu madurez de analítica va junto con la necesidad de negocio algún jefe me decía no marcas no matas hormigas a cañonazos tienes que tener muy claro que esta es una arquitectura muy robusta y solo si tienes esa necesidad de ingesta rápida y visualización rápida y procesamiento casi en tiempo real podría funcionar si tus reportes son financieros y los entregas cada mes cada trimestre no te compliques la vida aquí mis mismos puntos evítalos si es tu primera implementación si estás empezando a implementar analítica esencia de datos o lo que quieras y quieres implementar el data warehouse sobre el data lake no lo hagas vete o por warehouse o por lake y luego lo maduras los dos al mismo tiempo te estás disparando en el pie ya inclusive hay consultorías y herramientas que te lo venden como lake warehouse y le están poniendo nombres ahí chistosos es bastante complicado es un paradigma nuevo que se está implementando todavía también no vas a encontrar muchas consultoras o personas con experiencia en el tema ten mucho cuidado con eso si no tienes dominio en ninguna de las dos tecnologías no te metas en este tema y como decíamos al principio si lo quieres usar porque está de moda o lo leíste en alguna revista o en algún podcast o lo viste en algún link en un artículo si solo es porque leíste que esto es la tendencia tecnológica no te vayas de vuelta vete poco a poco porque si no te vas a meter en muchas complicaciones aunado a esto quiero cerrar mi participación con un breve comentario y reflexión pasa mucho en este giro que me gusta mucho que Jesús aquí con el datapop y con la sociedad y demás hace mucho este tipo de comentarios la ciencia de datos no solo es tecnologías de información no solo es matemáticas es negocio y la primera regla para hacer ciencia de datos es domina el negocio y este es un error muy grave que cometió muchísima gente en la pandemia sin ofender a nadie pero tenemos en el público gente que hace analítica para retailers entonces tú vendes hornos de microondas vendes refrigeradores vendes cosméticos lo que sea que vendas y qué es lo que cuál es el problema que tiene no entiendes el negocio había cierta guerra de egos y competencia al principio de la pandemia todo el mundo poniendo sus modelos y todo el mundo diciendo me equivoqué por dos contagios o por dos fallecimientos al modelo de Gattel y los subían sus modelos en las páginas en GitHub y demás tú los bajabas extendías la proyección del modelo y me tocaron algunos había un caso particular de Hermoso que daba tres días seguidos la proyección de Gattel así exacto y al día cuatro se iba a 300 millones de muertos en el país al día cinco se iba a menos 1.200 y al día seis se iba a 2.000 millones de muertos y la interpretación del negocio es que todo México se iba con el contagiar de morir de COVID dos veces después nos íbamos a revivir tres o cuatro veces nos iban a salvar a enfermar y toda la población del mundo iba a venir a México y enfermarse de COVID esa era la interpretación del negocio entonces no porque sean numeritos y hacer proyecciones creemos que tenemos el control hay que eliminar el negocio en este caso es una pandemia necesitamos gente que sepa de epidemiología necesitamos gente que conozca las variables sociales psicosociales de contagios y demás entonces en este caso nosotros en salud digna pues obviamente hicimos trampa nosotros ponemos la parte técnica pero traemos al experto de negocio y para ese caso tengo aquí al doctor en ciencias biomédicas Jonathan Salcantar que les explicará el tema de la interpretación epidemiológica de los datos de COVID adelante muchas gracias muchas gracias que tal a todos muchas gracias por la invitación bueno esta parte como bien comenté Héctor está diseñada principalmente para tomadores decisiones también no voy a ser muy técnico sin embargo de lo que yo les vengo a hablar principalmente la importancia de contextualizar los datos como bien decía Héctor conocer el negocio y primordialmente identificar los sesgos que son cosas muy importantes de las que pocas veces se llega a hablar en este digamos en este tipo de foros y empezaré primero por los objetivos como bien sabemos enfrentamos un evento en el que prácticamente muchas personas no habíamos vivido una pandemia y como organización pues nos planteamos ciertos objetivos el primero de ellos era desarrollar una estrategia de manera integral que nos permitiera hacer frente a la pandemia de COVID nadie sabía a qué nos enfrentábamos qué podíamos esperar sin embargo ya teníamos información de algunas pandemias pasadas y formamos un grupo interdisciplinario pues para poder empezar a analizarla y poder generar acciones que fueran contundentes para minimizar los efectos también aprovechando pues bueno como bien decía Héctor tenemos la parte tecnológica la parte analítica de infraestructura y los expertos en salud pública biomedicina biología molecular etcétera pues empleamos herramientas a nuestro alcance que fue abordaje business intelligence analítica metodología científica para poder dar una respuesta contundente contra la pandemia y nuestras expectativas eran tres principales una era minimizar el impacto dar una mayor certeza y seguridad a los pacientes que acudieran a nuestras sucursales y a nuestros colaboradores que también necesitábamos generar información de inteligencia epidemiológica para consumo interno y que también se iba a compartir con las entidades externas secretaria de salud los gobiernos estatales etcétera porque era algo que demandaba la ley y finalmente socializar ese aprendizaje que nosotros logramos si es que lo logramos obtener y por tanto podíamos avanzar entonces no voy a abundar mucho en esto básicamente la prueba lo que nos enfrentábamos en un inicio en la pandemia era que había baja disponibilidad de insumos los licenciamientos eran de uso de emergencia que quiere decir que no estaban probados de forma exhaustiva y se tenían que desarrollar implementar procesos indicadores y controles para poder hacer un diagnóstico eficaz sin embargo no existía del todo y pues tampoco había mucha validación de competencia técnica entre los estándares que teníamos que implementar entonces nosotros nos enfrentamos a un problema en el que teníamos dado lo que comenté anteriormente distintas fuentes de insumos pues teníamos al menos tres casas comerciales que nos permitían tener un diagnóstico probable de COVID sin embargo no todas eran exactamente iguales y cada uno tenía una sensibilidad y especificidad y confiabilidad entonces lo primero que tuvimos que hacer eran comparaciones para poder elegir cuál era el instrumento adecuado para poder hacer el diagnóstico y aquí les muestro una matriz de las comparaciones que hicimos comparar los genes que fueran digamos compartidos entre las tecnologías y habría unos que íbamos a descartar no voy a entrar mucho en detalle lo que hicimos fue un diseño aleatorizado doble ciego para evitar los sesgos digamos de predisposición de qué es que sacaste y qué no y lo que hicimos fue comparar las tres tecnologías para poder quedarnos con una o dos o las necesarias para poder soportar toda la demanda de pruebas diagnósticas que ha ocurrido a lo largo de la pandemia de manera general pues logramos un grado de acuerdo importante en algunas industrias se espera o se fija que el .75% como un grado de acuerdo entre dos instrumentos que miden una misma magnitud se acepta como válido sin embargo nosotros en el tema diagnóstico y lo que implica una pandemia decidimos subir el nivel a .95 en esas tres tecnologías logramos un grado de acuerdo de .9537 estábamos en el límite que esperábamos por lo cual consideramos que los datos provenientes de estas tecnologías eran adecuados y por tanto eran útiles tanto para el diagnóstico como para hacer la analítica posterior que teníamos que resolver necesidades operativas y del negocio y de inteligencia epidemiológica lo que habíamos visto proyección de demandas ajustes operativos minimizar el impacto o la seguridad de nuestras o sea implementar la seguridad de nuestras instalaciones hacer un diagnóstico empírico para las situaciones donde no había no había pruebas en ese momento y notificación a los sistemas de información públicos entre otras generamos distintos reportes con visualizados de datos principalmente Power BI reportes operativos para consumo interno tomadores de decisiones de gerentes y directores de vigilancia epidemiológica tanto internos como externos y de evaluación de estrategias que es un poco de lo que yo les voy a hablar inclusive algunos de ellos compartieron con con medios de comunicación de divulgación nacional ese es el caso que les estoy mostrando hecho en un noticiero de circulación nacional compartimos información porque a lo largo que del avance de la pandemia sobre todo cuando las conferencias del subsecretario dejaron de transmitirse los medios de comunicación las organizaciones de la sociedad civil necesitaban tener información dado que no era tan asequible estar consultando archivos pdf o bajar bases de datos para procesar necesitaban saber qué estaba ocurriendo con la pandemia entonces recurrieron a nosotros para poder conocer cómo avanzaba la pandemia nosotros dada la presencia que tenemos a nivel nacional pudimos generar distintos indicadores los cuales compartimos de manera frecuente con los medios de comunicación con algunas empresas e instituciones públicas para que ellos también pudieran ir afinando sus propias estrategias para combatir la pandemia también aprovechando toda la cantidad de datos que logramos colectar de los pacientes obviamente respetando el tema de la privacidad la ley federal de protección de datos personales y con un previo consentimiento informado que los pacientes autorizaban que nosotros pudiéramos de alguna forma analizar los datos y que también por ley tenemos que transferirlos a la Secretaría de Salud pues decidimos hacer un análisis para mejorar un poco el tema de predicción y hacer un análisis de Tandem Clustering pudimos identificar perfiles sintomáticos que nos permitieran de alguna forma estratificar los tipos de COVID que estaban circulando obviamente esto que les estoy hablando es 2020 2021 ahorita queda claro que ya ya nadie duda que existen estas manifestaciones de COVID sin embargo en un principio era como un poco extraño saber que algunas personas tenían vómito diarrea o conjuntivitis cuando se infectaban con COVID sin embargo ahora pues ya sabemos más en ese entonces era algo nuevo y fuimos de los primeros grupos inclusive grupos de investigación a nivel mundial en reportar estos perfiles sintomáticos que a lo largo del tiempo después fueron siendo probados en otros países en otras comunidades inclusive en otras condiciones aquí pues utilizamos tecnologías o metodologías como ya habíamos practicado anteriormente Tandem Clustering reducción de dimensiones y el método de K-medias para poder identificar estos perfiles sintomáticos y esto nos sirvió principalmente no solamente para divulgar este conocimiento para los médicos o para aquellas instituciones que no tenían acceso a prueba pero que bien por medio de los síntomas autoinformados pudieran saber si había o no un posible contagio de COVID simplemente aquí les voy a mostrar una integración de algo que hicimos nuestra estrategia principal era cómo podíamos prevenir los brotes en nuestras unidades lo que hicimos fue generar un algoritmo de triage basado en casos sospechosos según cuestiones clínicas sintomatológicas etcétera después de eso cuando confirmamos a los casos pues les dábamos un seguimiento para describir mejor la enfermedad y tener nueva alimentación que retroalimentaba nuestros modelos para hacerlos cada vez más eficientes y finalmente también en algún momento cuando las personas se recuperaban de la enfermedad necesitábamos diseñar un algoritmo de retorno seguro y lo mismo sucedía para las personas que tienen alguna condición que incrementaba un riesgo los resultados rápidamente los pongo en la parte inferior el de salud digna y comparado contra el sector salud es decir cualquier hospital público y con la población general el principal indicador con el que nosotros fuimos midiendo el éxito de la estrategia que hicimos sustentado en los modelos que desarrollamos como podrán darse cuenta es la letalidad nosotros tuvimos una letalidad del 0.04% en prácticamente un año de haber implementado nuestros modelos en tanto el sector público pues tenía una letalidad los trabajadores de la salud del 0.8% era mucho más alta que la nuestra y la población general dependiendo del momento en el que se evaluaba estaba entre el 10 al 12% actualmente el 5% entonces quiere decir que nuestras estrategias que implementamos basados en los modelos de predicción en el seguimiento y algunas otras estrategias y decisiones que se tomaron por parte de los directivos basados en esta información nos permitió minimizar el impacto de la pandemia en los colaboradores y sobre todo generar ambientes seguros en nuestras sucursales para los pacientes ¿cómo se soportaba esto? pues bueno generamos un modelo de cribado en el cual pues bueno tuvimos que diseñar un modelo de clasificación binaria basado en los en los síntomas digamos de las personas en este caso de los colaboradores un diagnóstico empírico y a partir de él poder discriminar entre un caso sospechoso de COVID y un caso que probablemente no lo era entonces para esto lo fuimos etiquetando como de alta prioridad de baja prioridad y seguramente no lo era pero sin embargo todos estos estaban concentrados entre si son o no son entonces la primera parte fue generar el modelo de clasificación que nos decía eso no es y después de los que eran tentativos que sí los seguíamos y teníamos que con eso mejorar nuestro modelo desarrollamos una app que le llamamos EPSD a través de la cual pues bueno el modelo corría en tiempo real los médicos que contactaban a nuestros colaboradores pues retroalimentaban esa aplicación les daba digamos que el modelo arrojaba el resultado y ellos tomaban la decisión de si se iba a su casa si lo mandábamos directamente a hospital o hacerse una prueba o regresaba a su centro de trabajo y finalmente esta información que colectamos pues nos permitió digamos alimentar el modelo y hacerlo más eficiente y muy similar fue el de retorno seguro para colaboradores con factores de riesgo esto recordaba mucho el semáforo epidemiológico aquellas personas que tienen alguna enfermedad que implica un riesgo mayor de desarrollar un cuadro severo inclusive la muerte por COVID entonces nosotros lo que decidimos fue tomar información que ya se conocía de los casos hospitalizados y aparte unirlo con la información que nosotros teníamos de la comunidad en cada una de las sucursales donde nosotros atendíamos a los pacientes incluimos el modelo información demográfica características clínicas ocupacionales la carga de enfermedad en la región analizada y obviamente otros indicadores y bueno empleamos el método de Landon Forest para generar un modelo que nos permitiera discriminar y poder clasificar a cada una de estas personas de forma específica cuál era su riesgo potencial de por ejemplo internarse y entrar a la unidad de cuidados intensivos y con esto pues poder decidir quién regresaba y quién no regresaba y esto en consecuencia pues nos permitió tener los resultados que les mostré al inicio una baja letalidad una aunque fue una una morbilidad en general similar a la población sin embargo la letalidad de COVID de nuestra organización fue muy muy baja comparado con otras instituciones del mismo giro del área de la sala en resumen pues bueno aquí logramos implementar esta estrategia en respuesta ante la pandemia pues empleando tecnologías y herramientas de business intelligence data analytics juntando un grupo interdisciplinado de científicos alubristas gente de TI etcétera y con esto pues logramos no solamente minimizar el impacto de la pandemia sino ofrecer una respuesta óptima para las áreas de tomadores de decisiones y finalmente mucho de nuestro desarrollo y lo que generamos no solamente se quedó con nosotros lo compartimos a través de publicaciones científicas lo divulgamos en organizaciones de la sociedad civil con algunas entidades públicas y lo hemos estado socializando a fin de que alguien quizá pueda tomar un poco de lo que nosotros logramos aprender e implementar y que lo puedan llevar a sus organizaciones de modo que pues el impacto de la pandemia pues sea menor en general para la población pues no me queda más que dejarles por ahí una referencia si lo quieren consultar y pues les agradezco mucho el espacio el habernos escuchado y nuevamente pues mi parte sería todo muchísimas gracias y Gracias por ver el video.